Que por ahí, amadas una y nada más Ahí, amadas una y nada más Ahí, amadas una y nada más Alba para más por el frío En el alma no profundo Corazón que no marchita Ya está fuera de este mundo Ahí, ya está fuera de este mundo Ahí, ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Quiere atrapar un rincón Que castiga con pasión Ahí, ya está fuera de este mundo Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Ahí, ya está fuera de este mundo Amadas una y nada más Amadas una y nada más Amadas una y nada más Amar tu secreto y a la que no hay es Amar a la segunda y nada más Amar a la segunda y nada más Porque mi corazón ya está buena Pese a mi hijo Cree este lindo soñador Quiere atraparte en mi corazón Cree que así la compasión Haré que el mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta, falta amor Gracias Falta, 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 falta amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!